El gusano marino Eulicea proditois o gusano bobit puede llegar a alcanzar los 3 metros de longitud y es un temible depredador. Esta criatura vive en los océanos de todo el planeta aunque prefiere las aguas cálidas del océano Índico Pacífico. Estos peligrosos gusanos marinos esperan inmóviles con el cuerpo enterrado bajo tierra manteniendo la cabeza y las antenas fuera a modo de cepo. Cuando un pez, crustáceo o molusco estimulan a alguna de ellas lo atrapan con la ayuda de poderosas mandíbulas que salen de su interior e inyectan una toxina que narcotiza o mata al animal de manera que pueda ser ingerido de forma segura. ¡Suscríbete al canal! Se sabe poco de los hábitos reproductores y del ciclo de vida de este gusano, pero los investigadores creen que la reproducción sexual ocurre en un estado primitivo, tal vez cuando el gusano mira alrededor de 100 milímetros, lo cual es muy temprano considerando que estos gusanos pueden llegar a tener tamaños cercanos a los 3 metros de longitud. Una larga longevidad puede que explique el gran tamaño de estas criaturas.